Este animal se llama monoadrea. Monoadrea vive en Sud y Central América. Son bastante pequeños, pero no es mediano. Es mamefero y salvaje. Tiene corto pelaje con el color de gris y amarillo y negro. Tiene los ojos grandes negros. No tiene escamas ni plumas. Corre y salta. Tiene cuatro patas y un largo cola. Come fruta y insectos. No come peces. Vive en selva y los arboles. Monoadrea es muy, muy mono y simpática. También son inteligente y rápido. Pero sobre todo son mono. No. 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 No.